Bueno, sin apenas descanso tenemos el desplazamiento complicado a Huesca, un equipo que, bueno, se ha cambiado piezas importantes respecto al año pasado, pero sigue manteniendo un bloque muy sólido, que quizás no está teniendo en ciertos partidos, no ha tenido el resultado querido, pero siempre peligroso en su pista, así que vamos a ver si podemos recuperar gente, vamos a ver cómo están los tocados, y vamos a ver cómo podemos hacer frente a ese partido, porque nos daría un salto cualitativo en cuanto a puntos y clasificación.